¡Hurrem ha llegado! Que Alá nos ayude. Su Majestad, yo le ofrecí mi ayuda. Pero ella no la aceptó. Cuando me enteré del hecho sal de su deuda. E insistí en tomar la garantía de la señora. ¿Cómo pudo hacer esto sin haberlo pensado? No es aceptable que mientras estamos... en guerra con Venecia, ella le pida préstamos a ellos. Espero que usted... Su Majestad, considere el asunto. ¿Los bandidos que te atacaron fueron enviados por la Sultana Hurrem? ¿Quién más podría hacer algo así? Querían esta garantía en particular, Su Majestad. Gulfem es testigo. Es cierto, Su Majestad. Pero la Sultana los engañó y les dio otra garantía. ¡Sultana! Raquel, ¿cómo te atreves a engañarme de esta manera? Yo no la he engañado, Sultana. Señorita Raquel, ¡no me tomes por tonta, ¿entendido? ¿Cuánto te pagó la Sultana Shagrazad? Desde el comienzo, solo intentaste arrastrarme a una trampa. En primer lugar, el robo. Después, recomendaste a esa señora. Sultana, yo no... Si quieres salir de este palacio con vida, di la verdad. Le sirves a la Sultana Shagrazad, ¿no es cierto? No, Sultana, no hice eso. Por favor, créame. Pero... ¿Pero qué mujer? ¡Habla! La señora Portia... fue amenazada por la Sultana y vino a verme muy asustada. Me preguntó qué debía hacer. Le recomendé que viniese a verla de inmediato y le dije que solo la Sultana Hurrem podría protegerla de ella. ¿Pero por qué motivo no me lo dijiste? Pensé que ella vendría a decírselo, Sultana. Está muy asustada de la Sultana Shagrazad. Zumbulag, ve a traer a esa mujer lo antes posible. Tráela, no importa dónde esté. Las dos deben testificar por nosotros contra la Sultana Shagrazad. Si esto es todo, ya te puedes retirar. Tú también, Ulfem. Es todo, Su Majestad. Discúlpeme. No quería molestarlo con mis noticias. Solo quería que supiese la verdad. Majestad, envié hombres de confianza. Les ordené que revisasen el camino y sigan a los bandidos. Quiero que vayas a la capital ahora mismo y traiga a la Sultana Hurrem. La quiero aquí cuanto antes. Como desee, Majestad. Su Majestad. Su Majestad. Como desee, Majestad. ¡Gracias! Sultana. Dime, Zumbul, ¿has podido encontrar a la señora Portia? Desafortunadamente, todavía no la encontramos. Es evidente que tiene un acuerdo con la Sultana Shagrazad. Debemos hallarla pronto, Zumbul. Nadie debe llegar a ella antes que nosotros. No se preocupe, Sultana. Mahmud la está buscando por todas partes, en especial en el área del puerto. La hallaremos pronto. Ya veremos. Déjame a solas. Necesito pensar. ¿Qué más quieres decirme? Malibéi está aquí y desea verla. ¿Sultana? Bienvenido, Malcocoglu. Oí que deseabas verme. Su majestad y sus altezas, los príncipes, ¿están bien? Están bien, Sultana. Sultana. Tengo órdenes de llevarla a Edirne. ¿Por qué razón? No tengo más información. Pero su majestad ordenó verla. Estoy al servicio de su majestad. Iré a prepararme. Quiero felicitarte, Sultana. Has pensado en todo. Gracias, Allah. Pero olvidaste una sola cosa. El arma de Hurrem es su lengua. No puede escapar de esto hablando. Tenemos pruebas. Eso es lo que yo espero. Su majestad parece tener una debilidad por ella y no puede ser duro. Como sabes, cuando un hombre está afectado en su corazón, es muy difícil para él aplicar la razón. El corazón tarde o temprano ganará. No logro entenderlo. ¿De qué lado se encuentra? Tienes razón, Sultana. Pero la Sultana Hurrem logrará salir de esta situación, se liberará de todo y tú terminarás en problemas. Desafortunadamente, serás igual a la Sultana Atize desde la perspectiva de su majestad. Ví una tumba en mi sueño. Y había una mujer parada. ¿Ya sabe quién es, Sultana? Sé quién es. La llamé al día siguiente. Le pregunté si conocía el lugar de la tumba, pero me dijo que no sabía nada. El Todopoderoso aceptó su plegaria y la ha guiado a esta tumba. Pero, Sultana, creo que esta mujer le está mintiendo. ¿Es posible? Todo es posible, Sultana. Presione a esta mujer y le dirá dónde está la tumba del Pasha. ¡Atención, la Sultana Mariam! Sultana. Malcocoglu, finalmente has regresado. Así es. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Realmente quieres saber, Malcocoglu? ¿O solo preguntas por qué sí? No has pensado en mí en meses, ¿verdad? Pero yo no paré de pensar en ti ni un momento. Sé que eso no te importa. Sultana. Gracias por sus emociones. Son muy importantes para mí, pero yo no siento igual. Por favor, perdóneme. ¿Sultana? Mariam, irás con Bayaceto en un carruaje. Shihangir y yo viajaremos en el otro. Sultana, disculpe, pero tengo órdenes de llevarla solamente a usted. ¿No podemos ir contigo? Mariam, por favor, regresa al palacio con tus hermanos ahora. Señorita Afife, te confío a mis hijos hasta mi regreso. No se preocupe por nada, Sultana. No los dejaré ni un momento. Zumbul. Sultana. Zumbul, quédate aquí. Infórmame de todo apenas algo suceda. No quiero caos en el harén durante mi ausencia. No se preocupe por nada, Sultana. Sultana. Debemos irnos ahora. Sultana. Má. 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 ¿Qué pasa? Mariam, no dejes solos a tus hermanos nunca. A la mediante volveré pronto con su majestad. Mariam, no dejes solos a tus hermanos. Sultana. Qué bueno que viniste, Firial. Realmente quería verte. Entonces se enteró de las noticias. ¿De qué noticias hablas? La Sultana Hurrem, por orden de su majestad, se prepara para ir a Edirne. Le pidió que fuese sola. Parece que el plan de la Sultana Shagrazada tuvo éxito. No creo que nos beneficiemos de eso. Tendrá unas vacaciones en el bosque y regresará con el Sultán. El plan de la Sultana Shagrazada es muy inteligente. Pronto veremos resultados. Ya veremos. ¿Por qué quería verme, Sultana? Quiero saber por qué me mientes, Firial. Supiste el lugar de la tumba de Ibrahim desde el comienzo, pero no me lo dijiste. Quieres vengarte de mí, ¿verdad? Alá no lo permita. Nunca pensaría en eso. Entonces dime. ¿Dónde está? Sultana, ya se lo he dicho antes. No sé dónde está. Ojalá lo supiese. Al menos hubiese ido a recitar la sur al fatija. Firial, estoy segura de que estás mintiéndome. Si insistes en no decirme nada, puedes irte. Guardia. Quiero que sigas a la señorita Firial. Donde sea que vaya, quiero que estés vigilándola todo el tiempo. Como desees, Sultana. Adelante. Su Alteza. ¿No hay noticias del Sultán aún? El ejército ya regresó. Está en Edirne ahora y arribará a la capital en algunos días. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? Un barco comercial otomano fue atacado en las costas de Ismer. Un pirata llamado Christopher Dagama es responsable del ataque. ¿Cuántos ataques tuvimos hasta ahora? ¿Quién es este Christopher? ¿Cómo se atreve a atacarnos? Es el hijo del infame pirata Vasco Dagama, Su Alteza. Se aprovechó de la ausencia del Capitán Gizir. No es aceptable. Debemos hallar una solución. Señorita Isê. ¿Qué haces aquí? Acabo de traer los vestidos de la sultana Los estaba preparando para ponerlos allí ¿Tú fuiste a la fiesta del príncipe anoche? La sultana me pidió que fuese, entonces fui ¿A quién crees que engañas? ¿Crees que tú puedes ir donde quieras? Me los llevaré No seas demasiado confiada, señorita Rumisa Sé exactamente lo que planeas Pero te detendré, ¿me oíste? No te sobrepases, Rumisa ¿He sido clara? No quiero enterarme de que volviste a ir No cometas más errores No se preocupe por eso Sé exactamente lo que hago y lo que quiero Convoca una reunión del consejo Quiero discutir esto con todos los miembros Sí, Suelteza Adelante Suelteza Madre, bienvenida Suelteza Se le ofrece algo más Puedes retirarte No te olvides de convocar la reunión A sus órdenes Sultana ¿Qué es lo que sucede? Los piratas atacaron otro barco comercial Los ataques piratas a nuestros barcos me están preocupando Debemos hallar una solución Cariño Hijo mío Creo que el Capitán Gisir es responsable por esos problemas Deberías mandarlo llamar ya que la guerra ha terminado Por supuesto que le diré todo lo que está sucediendo, madre Pero debemos intervenir para resolverlo Hazme caso y no te involucres Involucrarse en la preparación del arsenal ya causó bastante daño Madre Solo ocúpate del harén Y no de los asuntos de nuestro imperio ¿Qué planeas hacer, Mustafa? ¿Subirte a un barco e ir a luchar contra los piratas? ¿Ese es tu plan? ¿Desde cuándo los príncipes navegan para luchar contra los piratas? Escúchame, hijo Manda llamar al Capitán Gisir y él se encargará de esto Sabes que no puedes mover ningún barco sin el permiso del sultán, ¿verdad? ¿Qué te está sucediendo? No puedes romper las normas y leyes del imperio Este problema debe ser resuelto de acuerdo al protocolo, Mustafa Palacio de Edirne ¡Atención! Por favor, Sultana No sabía que vendría Bienvenida, es un honor Hola, Rustem Pasha Quédate aquí, Fakria Sí, Sultana ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Jorren finalmente ha llegado Debe de haberlo pensado una y otra vez Estoy segura que pensó todas las posibilidades Negará todo y la acusará a usted No puede acusarme de nada Las pruebas están en su contra A pesar de eso Creo que cometió un error al atacarnos Usted quería que hiciera eso, ¿verdad? Claro Nos estaban esperando para sacarnos la garantía Es por eso que me pidió que la acompañase en este viaje, ¿verdad? ¿Para ser testigo del incidente? También es tu objetivo deshacerte de ella, ¿no? Lo haremos ¡Gracias! ¡Suleyman! Mi amante, mi querido sultán Finalmente volvemos a vernos Estoy tan feliz que ahora que tengo la oportunidad de verlo otra vez No me importaría morir Suleyman Primero lo primero, hay un problema y quiero que me lo expliques Shehrazad vino a verme Y me dijo cosas que tienen que ver contigo Tomaste dinero prestado de mercaderes venecianos, los Kreti ¿O me equivoco? Supongo que esta garantía con tu sello lo prueba Pero lo que es más importante aún Mandaste banditos Para detener a la sultana Shehrazad y a la señorita Wulfen Y les ordenaste a tus hombres que las revisaran ¿Eso es verdad? Responde Hurrem Quiero que me des una explicación y la quiero ahora Eso es todo, Pasha Supongo que fue un engaño para perjudicar a la sultana Esa garantía es una prueba Y si el sultán realmente la tiene La sultana Hurrem está en problemas La sultana envió bandidos para recuperarla Pero la sultana Shehrazad les dio una garantía falsa ¿Por qué no me informaste de esto antes? Yo lo habría solucionado No importa Intentaré resolverlo ¿Qué quiere que le diga, Suleyman? ¿Acaso quiere que me defienda? Es evidente que ya ha tomado su decisión Y parece que cree en todas esas acusaciones Te traje para oírte Si es que tienes que decir algo en tu defensa Debido a la guerra tuvimos una escasez de dinero No podía hacer que todos hiesen esperando para cobrar Entonces tuve que hacerlo Le pedí a Raquel que me prestase dinero Pero fue robado Antes de llegar al palacio ¡Qué extraña coincidencia! ¿Quién lo robó? ¿Lo hizo la sultana Shehrazad? ¿Quién más si no? Suleyman Intentaron atacarme durante su ausencia Ella se unió a la sultana Atise Y ambas comenzaron un juego sucio Para armar un motín y manchar Mi reputación Ellas robaron el dinero Hasta donde yo sé La sultana Shehrazad quiso ayudarte Pero rechazaste su ayuda por tu arrogancia Cuando ella intentó pagar los sueldos de su propio dinero También lo rechazaste Ella ofreció su ayuda Para crear problemas en el aren Y lograr su meta No para ayudarme Y es difícil para mí aceptarlo Porque soy la esposa del sultán ¿Cómo pudiste tomar dinero prestado De las personas contra las cuales tu esposo luchaba Y rechazar el dinero que te ofrecía mi hermana? Suleyman Yo no sabía quién era Debe creerme La señorita Raquel me la presentó Y es por eso que acepté tomar su dinero Admito que cometí un error Debí tener cuidado Pero el tiempo estaba en mi contra Tenía que darle sus sueldos Antes de que el problema creciese Y se formase un motín en el aren Cuando logré hacerlo Intenté saldar la deuda rápidamente ¿De dónde sacaste el dinero? ¿De dónde sacaste el dinero? Vendiste la propiedad que te obsequié No es así, Hurrem Suleyman no quería distraerlo durante la guerra Con un tema tan trivial Por eso decidí resolverlo sola Suleyman quisieron incriminarme Y la señora de Venecia Que me dio las monedas Estaba involucrada con ellas Le envió la garantía Que yo le di a la sultana Shahrazad Y enviaste a los bandidos Para detenerlas en el camino Porque si recuperabas esa garantía Nunca podrían probar lo que habías hecho No es cierto Nunca haría algo así No es cierto No tengo nada que ver Con lo que sucedió allí ¿Quién haría algo así, Hurrem? Unos bandidos reales No se habrían llevado la garantía Se habrían llevado el oro y las joyas ¿Quién dijo que así sucedió? Solo oyó lo que la sultana Shahrazad le dijo Solo escuchó su versión ¿Quién sabe? Quizás Ese ataque Nunca pasó Suleiman Amor y vida mía Usted es todo para mí Realmente espero que no les crea Hacen esto solo para separarnos, Suleiman Pero si fue algo así, ¿rién? Porque la sultana Shahrazad le dijo a la sultana Shahrazad le dijo a la sultana, ¿no? Pero si le mató la sultana Shahrazad le dijo a la sultana, ¿no? Guardia, pide a las sultanas que se preparen. ¿Entonces no me cree? ¿Y les cree a sus hermanas? Cuando a ti se tuvo ese incidente, me dijiste que se golpeó a sí misma, que sería capaz de morir para vengarse de ti. Para acusarte de asesinato. ¿Y ahora Shekharazate está haciendo lo mismo? Acabo de descubrir cómo me has engañado, Hurra. Suleiman. No salgas de esta habitación, Hurra. Su Majestad, ¿dónde está la Sultana? No salgas de esta habitación. ¿Sultana? Selim. Mehmet. ¿Qué sucede, madre? Dime qué ha pasado. Estoy bien. Ahora que los veo, estoy mucho mejor. Estaba muy preocupada por ustedes. Le agradezco a la... que estén sanos y salvos. Shehrazad, Ulfem. Regresaremos al palacio. Prepárense. ¿Su Majestad Hurrem vendrá con nosotros? Ella se quedará aquí. Felicitaciones. El plan funcionó. Estoy muy agradecida, Ulfem. Espero que la decisión del sultán nos beneficie. Amén. ¿Qué? No vendrás con nosotros, madre. ¿Qué sucede? Solo estoy un poco cansada, cariño. No sucede nada. Te traeremos a la doctora. No es necesario. No te preocupes. Permaneceré aquí. Me gustaría cambiar de rutina y disfrutar del bosque. Si es así, nos quedaremos. Y luego regresaremos. No. Van a regresar al palacio con el sultán. Son príncipes y siempre deben estar con el sultán. No estaré aquí por mucho tiempo. Volveré pronto y me sentiré mejor para entonces. ¿Sultana? El sultán está esperando a los príncipes. ¿No deben hacer esperar al sultán? Madre. Selim, cariño. Melmed, quiero que cuides de tus hermanos. No quiero que nada ni nadie los dañe, ¿de acuerdo? Debes estar con ellos y protegerlos de todo. Nunca los dejes solos. No te preocupes, los cuidaré. Está muy grave, Balibay. Deberías habernos avisado de inmediato. Podríamos haberlos detenido y así averiguar para quién trabajan. Esas fueron las órdenes del sultán. No tengo que reportarme a ti. Cuidado, estás hablando con un Pasha. Sé quién eres y lo que haces. Conozco mis límites. Tú ten cuidado. ¡Atención! Su Majestad, el Sultán Suleiman el Magnífico. Mal Kokoglu, ¿listos para partir? Así es, Su Majestad. Esperamos sus órdenes para partir. Bien. Excelente. Lufti Pasha, tú irás con la Sultana Shehrazad y la Señorita Kulfem. Rustem, espera un rato, nos seguirás con los príncipes. Disculpe, Su Majestad. Pensé que iría con la Sultana Hurrem y no con los príncipes. ¿Qué pasa? ¿No oíste lo que te dije, Pasha? Te di una orden. A sus órdenes, Su Majestad. ¿No quiere desearnos un viaje seguro? La vida de la Sultana Shehrazad corrió peligro. Acabo de enterarme, estoy agradecido, porque está bien. Que Allah siempre proteja a la Sultana. Sí, y a todos los que apoyan al Sultán. Que Allah envíe al infierno a todos los que no lo apoyan y son hipócritas. Los que idearon este plan para dañar a la Sultana serán castigados a la mediante. Amén. Amén. Cuéntale a Rustem lo sucedido. Dile que haya a la señora veneciana de inmediato. Ya le dije todo, Sultana. Prometió que hallaría a esta mujer. Pero si la hallase, ¿sería bueno para nosotros? Si la hallamos y confiesa, probaría que tenía un acuerdo con la Sultana Shehrazad. Y al menos él sabría que Shehrazad no es inocente. Déjanos solas. ¿Jurrem? Sultana, si vino a despedirse, fue en vano, porque no voy a estar aquí mucho tiempo más. Finalmente pagarás por todo lo que hiciste, Jurrem, créeme. Esto no es nada. Lo peor ya va a llegar. No soy malcriada y tímida como usted, Sultana, porque... Lo que yo atravesé en mi vida. El sufrimiento y el dolor. Si a usted le sucediese la mitad de lo que a mí, no podría siquiera estar en pie. Todos conocen tu origen y tu historia. Al final del día solo eres una criada rusa. Y tu nombre verdadero es... Alexandra la Rosa. Le recuerdo que mi nombre es Jurrem. Soy la Sultana Jurrem, esposa del Sultán Suleiman el Magnífico. Y soy la madre de sus cinco hijos. No puede menospreciarme de esta manera. Quiero recordarte que ambas sabemos que todo está en tu contra, Jurrem. Es decir... ¿Qué puedes hacer aquí lejos del Sultán? No olvides que estar lejos del palacio ahora que todos te olviden. Sabe, puedo estar en el palacio o en cualquier otra parte. Y ni siquiera el Sultán, con su gran poder, puede dejarme y olvidarse de mí. Jurrem. Despierta. Tu sueño ha terminado. El Sultán te ha expulsado del paraíso. Y ahora estás en el infierno. Y ahora estás en el��so del Sultán. Ciencias de la zona y la tendencia. Te voy a ir a la Tierra. Chao. No. Nos desigues. Te voy a la Tierra. ¡Suscríbete! 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 Creo que no me harías esa pregunta. Gracias a la que nos deshicimos de ella, que era la causa de nuestros problemas. Espero que nunca regrese. Amén. Aún no puedo entender cómo el sultán tomó esa decisión. No había lugar a dudas porque el plan era muy bueno. Rusten Pasha también regresó actuando extraño. Ha perdido sus poderes y ni siquiera puede emitir palabra. Claro, porque sabe que él es el siguiente. Debe ser castigado porque respaldó a Hurrem en nuestra contra. Rusten Pasha siempre respalda al más fuerte. Al principio intentaba salvar a la sultana Hurrem y ayudarla. Nadie podrá salvarla ahora. No tiene salida. Pero no es suficiente. Debemos hacer que el sultán la olvide por completo. Ella intentará convencer al sultán. Pero debemos hacer que la olvide por completo antes... ...de que ella apele a sus emociones. Las celebraciones por la victoria han comenzado. Podemos ir juntos si lo deseas. No deseo ir... ...sin mi madre aquí. Al principio... ...le pidió a mi madre que fuese a herirme. La dejó allí sola y usted regresó. Mis hermanos dicen que está enferma. Pero yo sé que eso no es cierto. Sé que la está castigando. No deberías meterte en estos asuntos. Esto es entre tu madre y yo. En ese caso... ...deme su permiso para acompañarla. Para usted está bien que se quede sola en el bosque. Pero para mí no es aceptable. Nadie irá a quedarse con ella, Mariam. ¿Ya te puedes ir? ¿Sultana? ¿Balibé? ¿Qué bueno verte? El sultán no me dice nada. Estoy segura de que tú sí sabes de qué se trata esto. ¿Cómo está mi madre? No se preocupe, sultana. Ella se encuentra muy bien. ¿Entonces por qué no regresó? Es la decisión del sultán. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tomó esa decisión? Sultana, lo siento. Realmente no sé nada al respecto. No esté triste. Le puedo asegurar que su madre regresará muy pronto. Gracias, Balibé. Y si te enteras de algo de mi madre, por favor, dímelo. Por supuesto. Quiero que vigiles a Rustem todo el tiempo. Hurrem intentará comunicarse con él. Él ya está buscando a la señora Portia. Pero hallarla es imposible. Debemos ser cuidadosos. Murhan los está vigilando de cerca. Hurrem no debe hacer nada a nuestras espaldas. Me gusta su inteligencia y sabiduría, sultana. Si no hay nada más, puedes retirarte. Sultana, para ser honesta, hay algo que me molesta. Pero estoy confundida y no sé qué decir. Háblate una vez. ¿Qué sucede, señorita? Hay una mujer que viene a ver a la sultana, dice. Usted la conoce. Le aconsejó que le yese un rezo antes de dormir para hallar la respuesta. ¿Y qué fue lo que sucedió? La sultana, dice, me vio en un sueño. Estaba parada sobre la tumba del difunto Pasha. Está segura de que sé dónde está y quiere que la lleve hasta allí. ¿No se lo dijiste, verdad? Nunca se lo diría. Pero hizo que alguien me siguiera. Y no puedo moverme con libertad. Alá, por favor, dame paciencia. Firial, nunca digas nada al respecto. Sultana, no puedo dormir por las noches. No puedo verla sufrir tanto y mentirle a la cara. No sería mejor si supiera dónde está su tumba. Ahora, podemos decírselo para que termine su duelo. ¿Dormías en la noche cuando compartías la cama con el Pasha? Si supiera dónde está su tumba, la convertiría en un altar. Si el sultán se enterase, sería una patástrofe. Se casará de todos modos. Pero si encontrara su tumba, nunca se casaría. ¿Cómo es posible que la señora veneciana y la señora judía lograran escapar? Le juro por alá que yo no sabía eso, Pasha. Cuando la sultana se fue, usted sabe muy bien que yo no pude salir del palacio. ¿Cómo pasó? Todos los guardias estaban ahí con ella. Cuando yo fui allí, no había nadie. Ni los guardias ni la señorita. La sultana Shahrzat pensó en todo. Ambas han escapado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cálmate, Zumbul. Probaré que la sultana Shahrzat estuvo detrás de esto tarde o temprano. A la mediante. Disculpe, Rusten Pasha. Hola, Pasha. ¿Qué sucede, Murhanag? La sultana Shahrzat desea verlo de inmediato. Adelante. ¿Qué sucede ahora? ¿Sultana? ¿Qué sucede ahora? Lo siento. Solo vine a preguntarle qué desea comer. Fakria, estoy a punto de explotar y tú me preguntas qué deseo comer. Sultana, estoy segura de que regresará. Y cuando ese día llegue, debe gozar de buena salud. ¿Qué tal si no regreso, Fakria? ¿Qué tal si no tengo la oportunidad de volver a ver al sultano a mis hijos? No piense en eso, sultana. Porque creo que eso nunca sucederá. Sucederá. Fakria, es que... Lo miré a los ojos y estaban diferentes. No había amor en ellos. No puedo soportar la idea de perderlo. Pero si perdiese al sultán... ¿Crees que me haría bien regresar o seguir con vida? Su majestad no soportará estar lejos de usted. El fuego del amor en sus corazones no se apagará fácilmente. ¡Suscríbete al sultano! No lo sé. ¡Suscríbete al sultano! ¿Dónde está Mustafa Pasha? Su Majestad Lamentablemente nos dijeron que Mustafa Pasha enfermó ¿Qué le sucede a Buzud? Tiene la gota, Su Majestad Tiene dolor en su pie Es algo tan doloroso que no puede salir de su cama Ahora descansa ¿Qué dijo el doctor? Claro que hará lo que pueda, pero creo que el estado del Pasha es grave, Su Majestad Y ya es Pasha Haz llegar un mensaje a mi doctor privado de inmediato Dile que venga y que trate a Mustafa Pasha Como desee, Su Majestad Sultana Me dijeron que deseaba verme Rusten Pasha He escuchado que está muy triste También oí que es muy cercano a la Sultana Hurremes, ¿verdad? Sultana, le sirvo a todos los miembros de la dinastía Claro, ese es tu trabajo y tu deber Sé que estás dispuesto a sacrificar tu vida para salvar a la Sultana Hurrem de este problema Como le dije, Sultana Olvidémonos del pasado Incluso yo, Pasha También voy a olvidarlo Es muy amable, Sultana Quiero que... Te olvides por completo de la Sultana Hurrem Tal como lo hizo el Sultán Es demasiado tarde, créeme Ya nadie puede hacer algo por ella Por lo tanto Debes escoger a quién servirás ahora Será una decisión muy importante en tu vida El cristianismo está en desacuerdo, Saldesa Responsabilizan al rey François por las pérdidas en la guerra El papa está de acuerdo Porque no apoyaron a la flota de los cruzados en la guerra François hizo lo correcto, pero demasiado tarde Se lo advertimos más de una vez Cuando se acabe el acuerdo comercial Los privilegios de este acuerdo no serán renovados Su Majestad, el embajador veneciano está esperando en la puerta Parece que quiere hacer la paz con nosotros Aún no han esperado lo suficiente, Pasha No deberían esperar que nos reconciliemos Y que todo vuelva a ser como antes Lufti Pasha tiene razón Deben esperar mucho tiempo más Sus mercaderes no deben sentirse a salvo ¿Hay alguna noticia de Suleiman Pasha? Creo que llegaron a Egipto, Su Majestad Mediante Allah obtendremos buenas noticias pronto Excelente Envíele una carta de inmediato Dile que venga acá lo antes posible Quiero felicitarlo en persona Su Majestad Quiero hablarle de algo, con su permiso, claro Su Majestad sabe que trabajo en el proyecto del hospicio de la Sultana Hurrem Ya terminamos gran parte Casi terminamos las bases ¿Cuándo le gustaría verlo, Su Majestad? Más adelante, Ebusud No es el momento Les contaré de una decisión que tomé Y todo lo que deben saber al respecto He decidido Que el vizir Kosrov Se casará con mi hermana, la Sultana Atise La boda se llevará a cabo el jueves a la mediante Su Majestad Su Majestad castigó a la Sultana Hurrem Ella no regresará ¿El Sultán realmente la expulsará? Entonces la señorita Afife estará a cargo del harén Muchachas Les he dicho que no descuiden su trabajo Señorita Afife ¿Dónde está la Sultana Hurrem? ¿No regresará? Eso no les incumbe Hagan su trabajo La boda de la Sultana Atise será el jueves próximo No tenemos mucho tiempo Debemos comenzar a preparar la hora ¿Me oyeron? No pierdan tiempo ¿Para allá? No, Pasha No se levante Que a la le otorgue salud ¿Cómo está ahora? Los síntomas de la gota se esparcen Los síntomas de la gota se esparcen y son muy claros No hay nada que podamos hacer Con su permiso Me gustaría examinarlo también Su Majestad envió a Mosai Fendi No se preocupe Alá Mediante se recuperará Es muy capaz Alá Mediante podrá curarlo Muy bien Haré lo que pueda Alá Mediante podrá curarlo Denle extracto de enebro Y sus ulceraciones con ungüento de ortiga ¿Te enteraste de algo? No Nadie me dijo nada Pero la Sultana no está enferma Creo que la ha expulsado ¿Qué es lo que dices, Mariam? ¿Por qué la expulsaría? No lo sé Seguramente fue incriminada Porque ya lo han intentado ¿La Sultana Atise? No solo ella También la Sultana Shahrzad Debemos traer a la Sultana de regreso No nos apresuremos Creo que sería difícil hablar con el Sultana ahora Necesita tiempo Puedo ir a verla si lo desean Y averiguar qué sucedió ¿Te acostumbraste a huir del palacio? Cállate Basta los dos Deben permanecer siempre al lado del Sultán Y yo iré a verla ¿De qué es de lo que están hablando? De nada Solo estábamos hablando ¿Por qué no ha regresado nuestra madre? Ella regresará muy pronto No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Atice, sé muy bien que tú no quieres casarte. Pero piénsalo bien. No tienes otras opciones. No puedes ir contra el sultán. ¿Quién rechazaría sus órdenes? Tienes razón. Yo entiendo tu situación. Pero no puedes hacer nada. En especial porque Hurrem sigue con vida. Solías decir que no te rendirías antes de ver la muerte en el lugar. ¿No es así? Esta boda es muy difícil. La muerte sería más fácil. Nunca aceptaré traicionar el amor y el recuerdo de Ibrahim. Usa la cabeza, Atice. Kosrof Pasha es un vizir y es un Pasha fuerte con gran futuro. Nos beneficiaremos mucho de él. Tiene buena relación con el sultán. No lo entiendes. Nunca podré ser la esposa de otro hombre. No puedo. ¿Y quién te dijo esa cosa? Escúchame, consentirás esta boda. Te prometo que nadie va a tocarte. Le dejaré en claro a Kosrof que esta boda solo se dará en el papel. Te lo prometo. Ni siquiera dormirán bajo el mismo techo. Regresarás a vivir aquí con nosotros, como siempre. ¿Cómo aceptarán eso? ¿Qué dirá el sultán? ¿Y Kosrof? El sultán no sabrá de esto. ¿Y Kosrof Pasha? ¿Qué otra cosa más podría pedir? Además de casarse contigo. Sería imposible ocultarle algo así. Tú déjamelo a mí. Pero no hagas enfadar al sultán. Escucha, Shagrazad. Por favor, no juegues conmigo. No lo hago. Juro por mis hijos que eso va a suceder. No será un matrimonio real. Nadie te forzará a hacer lo que tú no quieras. Hola, Pasha. Pase. Olivia. ¿Cómo estás? ¿Te has acostumbrado a la situación o no? Si tienes algún problema, dímelo. Para nada, Pasha. Soy muy feliz aquí. Que Allah lo cuide para nosotros. Bienvenido, Pasha. Tráeme vino. No ha bebido lo suficiente. No es bueno para usted, créame. Ya lo conocen. No hay esperanza para usted. ¿Qué quieres decir, mujer? Hablo de la sultana, Mariam. ¿Puedes decirme qué deseas de mí? Sería mejor que andarse con rodeos, ¿eh? ¿Quieres vengarte de mí por la muerte de Ibrahim Pasha? Solo intento sobrevivir, Rustem. Como también usted. El fin de Hurrem está cerca. Y si usted no quiere perder su vida, debe optar por otro camino. Mi camino está claro, mujer. Cuando comencé a transitarlo, no había nadie más. Y ahora también lo transito solo. ¿Puedes decirme qué deseas de mí por la muerte de Ibrahim Pasha? ¿Padre? Hija Ánger. Disculpe, Su Majestad. No pude detenerlo. Cuéntame, ¿cómo estás? No estoy nada bien, padre. ¿Por qué mi madre aún no ha regresado? No extrañas mucho, ¿no es cierto? Su Majestad. Mi respiración, mi mañana, mi noche. La sangre que corre por mis venas. Mi paraíso, mi alegría y mi risa. Ojalá me hubiesen encadenado con una cadena de acero a sus rodillas, en lugar de haberme dejado aquí, en esta habitación vacía, caminando sin rumbo. ¿De qué sirve la vida de su criada Hurrem, si no puede ver, ni oír, ni hablar, ni tocar a su sultán? ¿De qué sirve su vida si no puede ver su bello rostro? Si tuviese miles de almas, las sacrificaría todas por usted. Es un castigo muy duro mantener a su criada humilde y amorosa, separada de su corazón y de su alma. Forzarla a vivir lejos de usted. Pero ha tomado su decisión, Su Majestad. Y si desenvainase su espada, mi cuello sería suyo sin problemas. Su Majestad, le ruego que me perdone. No me castigue por mi pequeño error. No me aleje de su corazón. Pase lo que pase. Convencí a Tise con todas mis fuerzas, Pasha. Pero hay algo necesario que debes hablar con Khosrof Pasha. Mi hermana Tise debe regresar con nosotros. Es imposible, Sultana. Khosrof Pasha será su esposo. ¿Cómo se lo diré? Me avergonzaría mucho. Es el único modo de convencerla. Hallaremos otra situación después de la boda. Hasta entonces, el Pasha debe ser paciente y esperar. ¿Quieres decir que esta boda con la Sultana a ti se será una boda de mentira? Como también lo ha sido la nuestra. Gracias, Allah. ¿Qué quieres decir, Pasha? ¿Te quejas de nuestro matrimonio? ¿Qué quieres decir, Pasha? Sultana Shahrzad. Juro que si hablase de mi dolor a mi peor enemigo, él simpatizaría conmigo y me ayudaría a exigir mis derechos. Le juro que he sufrido lo suficiente. Nadie puede soportar vivir así. Vivimos en la misma situación desde que llegamos a Estambul. Parece que nada va a cambiar, Sultana. ¿Y por qué te quejas de esto ahora? Esto es lo que siento todos los días, Sultana. Esta es mi vida. Buenas noches. Adelante. Su Majestad, Rusten Pasha llegó. Que entre. Su Majestad, disculpe, pero tengo un asunto muy importante que requiere de la atención de Su Majestad. ¿Habla, Pasha? Recibimos noticias de Taquet. Mientras conducimos la invasión, restauraron el arsenal de Alania. Pronto reanudarán su funcionamiento. ¿Qué estás diciendo, Rusten Pasha? ¿Quién se atrevería a ordenar la reparación del arsenal sin que yo lo supiera? Dime quién fue el tonto y me encargaré de que lo castiguen. Su Alteza, el Príncipe Mustafá. El Príncipe Mustafá ordenó la reparación. No sabemos cuál es su objetivo. No sabemos cuál es su objetivo. Adelante. Su Alteza, el Sheikh Hassan Effendi de Manisa ha venido. Insiste en hablar con usted, Alteza. Dile que entre. Su Alteza. Quiero la ayuda de Su Alteza. ¿Qué sucede, Hassan Effendi? ¿Cuál es el problema? Los piratas han robado un barco. Sí, estoy al tanto de eso. A la mediante los atraparemos. Mi hijo, Su Alteza. Mi hijo está a bordo. Los piratas me enviaron una carta... ...diciendo que quieren tres mil monedas de oro a cambio de la vida de mi hijo. Nunca podría juntar esa cantidad, Su Alteza. Por favor, ayúdame a solucionarlo. Traiga a mi hijo. Sultana. Le preparé un ungüento de jengibre y rosas. Se lo daré antes de que se vaya a dormir. No es necesario. No tengo sueño, de todos modos. Sultana. ¿Qué sucede, Fidan? Llegó una carta de la capital. Es una carta de la Sultana Chagrazad. En la carta dice... que Hurrem finalmente ha sido expulsada al palacio de Dirne por Su Majestad. La felicito, Sultana. Informa a los cocineros que cocinen dulces hoy y se los repartan a todos. Alabados de Alá, gracias, Señor, por escuchar todas mis plegarias. No te preocupes, Kazan Efendi. Tu hijo regresará sano y salvo. Que Alá le otorgue sus bendiciones. Que Alá lo proteja, Alteza. Amén. Envía dos buques de guerra del arsenal de Aláñ al puerto de Ismer. Esto debe resolverse. Su Alteza. ¿No sería mejor investigar el incidente? ¿Investigarlo, Taslikali? Ellos son criminales. Ha llegado el momento de limpiar el mar Mediterráneo de su suciedad. Capitán Hisir, ¿estabas al tanto de la restauración del arsenal de Aláñia? Alá no lo permita. Me enteré cuando usted me lo dijo. Eres el comandante de la flota del Imperio Otomano, Capitán Hisir. ¿Cómo es que alguien decide restaurar el arsenal naval sin consultártelo? No sabía nada de esto, Su Majestad. Porque acabamos de regresar de la guerra. Me encargaré de esta persona y lo castigaré de acuerdo al delito. Pues es un gran dilema, Capitán. Mustafá fue el príncipe Mustafá quien dio la orden. Se lo advertí en persona. Le dije que no hiciera nada sin decirme lo primero. Él no me hizo caso y me desafió. ¿Qué significa, Pasha? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere construir su propia flota? Sea cual fuese la razón, no creo que el príncipe pudiese hacer algo así. Iré a investigar qué sucedió. Si me da su permiso, Su Majestad. Sultana, hablé con Rustem Pasha como usted lo ordenó. Creo que no quiere traicionar a la Sultana Hurrem. Ese es su problema. Se lo hemos advertido. Pero me ha amenazado. Dijo que él se divorciaría de mí. Porque... Tiene sueños imposibles con la Sultana Mariam. ¿Qué dices? ¿Realmente piensa en la Sultana? Piensa en ella hace mucho tiempo. Tiene sentimientos profundos por la Sultana. Ya lo había insinuado antes. Y ayer no lo negó. ¿Realmente piensa casarse con la única hija del Sultán? Eso parece y no es imposible, Sultana. Más si la Sultana Hurrem lo ordena. Ella podría introducirlo en el consejo. Si esta boda se hace, Rustem Pasha tendrá mucho poder. Y después de llegar a la cima, nunca podremos hacerlo caer. Entra, Murhan. Sultana. Todo está listo para la boda de la Sultana Atisekos Rof Pasha. A la mediante se casarán mañana. Tendremos una celebración aquí en el palacio esta noche. Perfecto. Firiel, hablaremos más de ese tema después de la boda. Porque tienes razón. Consideremos todas las posibilidades. Mariam. ¿Cómo está mi bella sobrina? ¿Cómo podría estar? La Sultana, como ya sabe, ha sido alejada de sus hijos y expulsada. Si supieras lo que hizo, no estarías diciéndome esto. Sé de sus desacuerdos. No intente convencerme. Solo confío en mi madre. Pero a la mediante, la verdad se sabrá. No tuve nada que ver con esto, Mariam. No se preocupe, Sultana. Disfrute tanto como pueda. Sea feliz hasta que la Sultana regrese. Porque cuando lo haga, no volverá a sonreír. Sumbulá. Señorita Firial, ¿cómo está? Bienvenida. Estoy muy feliz de verla. El día que estaba esperando ha llegado, Sultana. Llegó el día en que cumplirá su sueño. Hoy la Sultana Atise, hermana del Sultán Suleiman, se casará con Ibrahim Pasha. Que Allah les otorgue felicidad a ambos. Siempre estaré contigo. Y no te dejaré sola. Hoy no podré respirar hasta que estemos bajo el mismo techo juntos. Sultana. La están esperando. No puedo creer lo que sucede, Ulfem. Siento que estoy viviendo una horrible pesadilla. En el pasado, la casaron con alguien quien no quería. Ese día sufrió mucho dolor. Después de eso, el destino le trajo al difunto Ibrahim Pasha. Y vivió con él el amor que todos sueñan con tener. Antes de eso, estaba triste. Y desesperanzada. Esta pesadilla se acabará. Estoy segura de que se terminará el dolor. Confía en mí. La primavera regresará otra vez. Estoy lista. Mi anillo será tu regalo de bodas, Ibrahim. Cosrof Pasha. Su majestad. Me abruma con su bondad y su generosidad, su majestad. Mi boda con la sultana es el honor más grande que podría tener. A ti se es muy preciada para mí. Rezo a la al Señor de todo para que viva contigo con felicidad, salud y paz. Y a ti te otorgué felicidad. Amén. Su majestad, estoy dispuesto a sacrificar mi vida para que la sultana sea feliz conmigo. Dime cómo pasaste tus días en bursa, hijo mío. A la mediante no hiciste nada malo como prometiste. No te preocupes, padre. Solo intento en orgullecerte. A la mediante, hijo. Pero no me decepciones esta vez. Oh, nunca más podré confiar en ti. ¡La sultana Atice! ¡La sultana Atice! Atice. ¡A la sultana Atice! ¡A la sultana Atice! Serás desposada con Ibrahim Pasha, Atize ¿Podría ser un sueño? Espero nunca despertar Tómame y llévame al paraíso que me has prometido Madre, ¿te ves hermosa? Yehan Usma Y ya es Pasha ¿Cómo se encuentra Mustafa Pasha? Espero que esté mejorando Desafortunadamente, Su Majestad no está mejorando Moussa Efendi ya perdió esperanza con él Lo visité esta mañana, Su Majestad No puede abrir los ojos La enfermedad lo ha afectado mucho, al parecer No se entristece la situación de Mustafa Pasha Ese hombre ha servido al imperio por muchos años Y es un hombre confiable Le rezamos a Allah para que lo cure Bien Hará mediante Y ya es Pasha Que Moussa Efendi venga a verme Quiero conocer los detalles de su estado de salud Le rezamos a Allah para que nos otorgue salud Y tenga piedad de sus súbditos Amén, Abusú Defendi Amén Permítame felicitarlo por el regreso de su hijo Sí, Su Majestad Alabado sea Allah En Bursa aprendió teología y lógica con el maestro Adul Al-Rahman Ahmad Shalabi La capital necesita un maestro y un erudito como tú Su Majestad, mi meta es llegar a sus expectativas y ganar su consentimiento Sultana Allah mediante goza de buena salud Gracias señorita Zaynau ¿Cómo está? Rezo para que tenga larga vida ¿Puede decirme por qué la Sultana Hurrem no vino a la boda? ¿Hubo algún tipo de problema? Está en Edirne, señora Zaynau Fue allí a descansar y regresará pronto Me entristecí por tu madre Rezo a Allah para que regrese No hay duda de eso En poco tiempo habrá otra boda Mi boda con Balibay Como eres mi amiga, me encantaría que fueses Eso me haría feliz Asma Khan Ya vete No quiero hablar contigo Alto Dime quién envió esta carta Es de la Sultana Hurrem Me pidió que se lo diese personalmente al Sultán No hay problema, yo se la daré al Sultán Adelante ¿Sultana? Rusten le envió una carta No halló a la señorita Raquel No ha quedado nadie en su casa Y la otra mujer sigue desaparecida Si me hubieses dado otras noticias Me habría sorprendido La Sultana Altice Se casó con Khosrof hoy Las celebraciones a la noche La Sultana Shahrazad Se está aprovechando de mi ausencia E intenta ingresar a la arena Y al Consejo Fakria La boda de hoy También es parte del plan Y va a utilizar a su hija Para salirse con la suya Luego hará que Lufti Pasha Sea el gran vizir Parece que Su meta final Es ayudar a Mustafa A llegar al trono Si es que no la detengo Claro está ¿Qué es lo que hará, Sultana? Creo que es el momento indicado Para que Lufti Pasha Escuche algunas viejas historias ¿Qué sucede, Khosrof Pasha? Se lo ve algo molesto ¿Está molesto con la Sultana? Ya hemos hablado de esto antes, Pasha Y le dije que si la Sultana No desea casarse Entonces yo tampoco querría No sé por qué era necesario Organizar esta boda Que alá bendiga este matrimonio, Pasha No se entristezca Usted sabía todo esto No es nada fácil para la Sultana Como sabe ¿Qué ocurriría si su majestad se entera de esto? ¿Cuál será la justificación? No se preocupe por esto, Pasha No la ha lastimado Al final del día La Sultana estará cómoda de este modo ¿Cuándo se acabará esta farsa? No puedo tolerarlo No te preocupes Nos iremos en unos minutos Sultana Morghanag Esta carta que tengo aquí Fue enviada por la Sultana Hurrem Intenta engañar a su majestad con sus palabras ¿Sultana? Señorita Fife ¿Recibió malas noticias? Sultana No es importante Prepara la procesión de la novia No deberíamos hacer esperar a la Sultana Enseguida, Sultana Shahrazad Señorita Fife ¿Acaso hay algo que debas saber? A ti será el palacio de Yanivaxe ahora Pero cuando la ceremonia de la ceremonia de la boda termine Ella regresará aquí Eso es apropiado, Sultana ¿Cómo crees que la Sultana a ti se aceptó casarse, señorita? No te preocupes Cosrobs Cosrobs ya sabe de esto A ti se... Cuando ella quería sentirse lista Consumará este matrimonio Bienvenidos a la Sultana Bienvenidos a la Sultana Rustam Lo he extrañado No viene aquí hace meses Bueno, estuve ocupado Venga ¿Por qué no se aceptógas, Sultana a ti la Standing ¡Sultana a ti! No te preocupes Ibrahim Mi corazón te pertenece a ti Mi alma Y mi cuerpo Solo te pertenecen a ti Juro por Allah el Todopoderoso Que no permitiré que nadie me toque Ni siquiera una mano ¿Qué estás haciendo aquí? Disculpe, Sultana Mi intención no fue asustarla Supongo que sabes cómo serán las cosas Sí, lo sé No tiene que preocuparse ni enfadarse De hecho, vine solo para darle un presente No es nada en comparación con su nivel Pero me haría muy feliz que lo aceptase No se preocupe Me iré de este palacio Y luego miré el palacio que el Sultán nos ha obsequiado Si necesita algo Solo debe pedírmelo Todo lo que usted desee Kosrof Pasha Buenas noches Buenas noches, Sultana 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 Tenemos órdenes de llevarlo con nosotros Hay más de diez hombres afuera ¿Quién los envió? La Sultana Shahrzad ¿La Sultana Shahrzad los envió? Deberías haberlo dicho antes Por favor Por favor Sultana Sultana ¿Rusten Pasha? De hecho lo esperaba Espero que mis hombres no lo hayan molestado Para nada, Sultana Por el contrario Fueron muy amables conmigo Muy bien Te hice una gran oferta, Pasha Supongo que lo has pensado ¿No es cierto? Rechazo su oferta, Sultana Porque Debo saber que ganaré Si dejo a la Sultana Hurrem Creo que podemos llegar a un acuerdo, Pasha Siempre he admirado a las personas valientes e ambiciosas Pero Hay tontos que también Tienen grandes sueños y nunca los cumplirán Si me considera estúpido ¿Para qué me mandó a llamar? Es evidente que Sueñas con casarte con María, ¿verdad? Infórmaselo a Rusten Pasha, Fakria No quiero errores esta vez No quiero que la Sultana Shahrzad Sepa que estamos en comunicación con Lufti Pasha Sultana Realmente podemos confiar en Rusten Estoy segura de que la Sultana Shahrzad Lo hará trabajar para ella Este es el momento en que conoceremos A nuestros verdaderos amigos, señorita Fakria En los momentos más difíciles Uno sabe quién es tu enemigo y quién no lo es Vivimos una prueba Ve a hacerlo Sé lo que estás haciendo ¿Quién no soñaría Con poder casarse con la Sultana María? Es la única hija del Sultán Y él la quiere muchísimo Es muy cercana al Sultán El que se case con ella Tendrá un gran poder en todo el imperio Para nada, Sultana Yo jamás he pensado en eso Claro que no, Pasha Porque sería imposible Conocemos los límites ¿Quién crees que eres para casarte con la Sultana Rustem? ¿Olvidaste que eres el hijo de un criador de cerdos? ¿Crees que casarte con la hija del Sultán Sería algo fácil para lograr? ¿No creías que la Sultana Hurrem consentiría, verdad? ¿Qué quiere de mí, Sultana? Sabes Que Mustafa Pasha está enfermo Los médicos dicen que pronto va a morir Puedo garantizarte su puesto en el consejo ¿Qué es lo que usted quiere de mí a cambio, Sultana? Quiero que seas leal a mí Quiero que lo pruebes primero Debes tener valor y matar a alguien Sabes a quién me refiero, ¿no es cierto? La Sultana Hurrem Te dije que llegaríamos a un acuerdo Ve y mata a Hurrem Te daré dinero Poder Y la vida que tanto deseas, Rustem ¿Qué haces en mis aposentos? Estaba con la Sultana Narges, señorita Escúchame, no quiero volver a verte con ella ¿Qué hice mal? Solo vine a verla porque estaba llorando No quiero ver tu rostro, vete Sí, como desee No permitas que vuelva a entrar aquí Dígame, ¿por qué me tiene tanto miedo? ¿Hace todo esto solo porque el príncipe gusta de mí? Mejor cállate ¿Quién crees que eres para hablarme así? Escúchame bien Aléjate del príncipe O haré que te arrepientas durante el resto de tu vida ¿Qué sucede aquí? Su Alteza Sultana ¿Por qué estás llorando, Rumeisa? No cuido bien de la Sultana Narges, Su Alteza Solo la advertía Será mejor que te calmes Porque si no te meterás en problemas Adelante Su Majestad Su médico acaba de llegar Hazlo pasar Su Majestad Musa Effendi Háblame del estado de salud de Mustafa Pasha Y qué es lo que piensas de él Desafortunadamente Su estado es muy grave Tiene un tumor en su pie Y crece más y más cada día Su enfermedad Se está esparciendo a otras partes No puede moverse Y estoy haciendo lo que puedo Para aliviar su dolor Majestad También hay algo más Dos hombres murieron esta mañana en el puerto Fui a verlos tan pronto como me enteré ¿Quiénes eran Musa Effendi? ¿Tienes idea de qué fue lo que los mató? Eran croatas Majestad Estaban en un barco que llegó de la isla de Kern Por desgracia La plaga causó la muerte De los dos ¿Una plaga? ¿Estás seguro? Sí, lo estoy Majestad Debemos tomar precauciones Antes de que esta plaga se esparza Debemos evitar Que llegue al palacio Di a Yas Pasha Que tome las precauciones necesarias Sí, su Majestad ¿No sabes dónde está? Le pidió licencia a Yas Pasha, Sultana Fue así libre Y por asuntos del imperio ¿De dónde salió esa misión? Bien, puedes retirarte Dile a Firi al que venga Bienvenido, Lufti Pasha Por favor, ven aquí Gracias, Sultana Hurrem Me sorprendí al enterarme De que quería verme ¿Cómo está? A la mediante, espero que bien ¿Cómo podría estar bien Si vivo sola aquí en el exilio, Pasha? Me siento horrible Lo aseguro El Sultán tomó la decisión Sultana Quería verme por algo urgente Estoy preocupado Así es Así es Escuché que Khosrof Pasha Tendrá el honor de ser el cuñado del Sultán Ojalá sea un matrimonio feliz Amén Amén Estoy segura de que la Sultana Está triste y enfadada Ella se casará contra su voluntad Después de todo No lo conoce Y por supuesto No lo ama Fue como tu boda con la Sultana Shahrazad ¿Sultana? Bueno, esa es la verdad, Pasha El Sultán te respeta y admira tu inteligencia Es por eso que él lo aceptó Algún día Te darán un puesto muy elevado Tendrás un nivel muy importante en el imperio Más importante que el de ellas, Pasha Si la Sultana Shahrazad permite que eso suceda, claro Sultana Honestamente no entiendo de qué habla Estoy exiliada por Shahrazad Ella se hace más poderosa por mi ausencia Ella y sus cómplices me incriminaron El Sultán creyó todo lo que ella le dijo y me castigó Te está usando, Pasha Para lograr todas sus metas y ambiciones Y cuando las logre Te arrojará a la calle y no te dirigirá la palabra ¿Por qué? Dice esto de mi esposa Sultana Lusti, Pasha La Sultana Shahrazad nunca te quiso Ni siquiera te respeta Supongo que ya lo sabes y mejor que yo Pero hay algo que no sabes Puedes llamarlo un secreto Es un secreto entre la Sultana Shahrazad Y la Sultana, dice Creo Que ellas No se quieren mucho ¿Y sabes por qué no se quieren? Eso pensé Ambas mujeres Se enamoraron del mismo hombre a la vez Ibrahim Pasha Oh Alá, dame paciencia Sultana Rustem Pasha finalmente estará bajo su control Lo sabía desde el comienzo Rustem Pasha es muy mala persona Está dispuesto a hacer lo que sea para lograr sus metas Tienes razón, Sultana Bienvenido, Pasha La Sultana Hurrem lo está esperando ¿Dónde está la Sultana ahora? Lo recibirá en los aposentos del Sultán Por aquí Adelante Sultana Rustem Pasha está aquí Que entre Sultana Era hora de que llegaras Espero que traigas buenas noticias Regresaré al palacio, ¿verdad? ¿Viniste a decirme que el Sultán me ha perdonado? Desafortunadamente Permanecerá en su exilio ¿Sucede algo? Es la primera vez que te veo tan confundido, Rustem Pasha La Sultana Shahrazad me mandó a llamar hoy ¿En serio? Te quiere de su lado, ¿no? Mustafá Pasha está mal Está entre la vida y la muerte La Sultana Shahrazad me prometió Darme su puesto en el Consejo del Imperio Es una oferta tentadora ¿Qué debes hacer a cambio? Debe haberte pedido algo, ¿no es así? Matarla ¿De qué hablas, Pasha? Es la verdad, Sultana Tengo dos opciones O la mato y hago lo que la Sultana me ordenó O se convierte en mi enemiga Ya me encargué del asunto Ella es Pasha Tengo un mensaje de la Sultana Hurrem para usted Dijo que debe ir a hablar con el Sultana ahora Su Majestad Rustem Pasha irá a Diyarbakir para comenzar su trabajo allí Bien Porque le tomó demasiado volver a su provincia Como ya sabe, Su Majestad Rustem Pasha es astuto Y logró ganarse la confianza y el respeto de todos En especial de Su Majestad Aunque aún es joven Tiene experiencia y eso lo hace único Si sigue así, tendrá un futuro prometedor ¿Qué insinúas a Yas Pasha? ¿Dices que Rustem Pasha sería un buen reemplazo para Mustafa Pasha? Su Majestad, claro que sí Necesitamos a alguien como él en el consejo Pero ¿Hay algo más que me gustaría decirle, Su Majestad? Dímelo Su Majestad consideró que Koshrof Pasha sería un cuñado apropiado Y le permitió casarse con la Sultana Atize Y este matrimonio se realizó de acuerdo a nuestras tradiciones Disculpe, Su Majestad Quizás esté excediéndome Pero creo que si le permite a Rustem Pasha casarse con su hija Esa boda beneficiaría mucho a nuestro imperio, Su Majestad ¿De qué estás hablando, Pasha? ¿Realmente le pediste al Sultán la mano de Mariem en matrimonio? Así es, Sultana Ella es Pasha, lo hizo personalmente por mí ¿Y sabes cuál fue la respuesta del Sultán? Ella es Pasha, me dijo que aún no contestó Pero si usted me ayudase con esto Tendré el honor de ser su yerno, Sultana Y finalmente Cuando me convierta en miembro del consejo Esto nos hará más poderosos Y lucharemos contra nuestros enemigos Pero de todas formas la decisión es suya, Sultana Sultana Sultana